El 15 de octubre hay que salir a la calle porque es falso, que no sirva de nada. Hay un permanente discurso de que no sirve de nada protestar, que no va a valer nada, que nada va a cambiar y hemos conseguido algo muy importante, que es que por primera vez una protesta sea global, que sea en todo el mundo al mismo tiempo y por esa razón hay que estar ahí. Y el 15 de octubre yo estaré en la calle.